Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este miércoles 12 de julio. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Manilva acogía durante la jornada de ayer dos plenos extraordinarios. En el primero de ellos se trataron diversos asuntos de interés para la ciudadanía. Durante el segundo se debatieron las mociones y propuestas presentadas por el Partido Socialista. En el día de ayer se llevaron a cabo dos sesiones extraordinarias en el Salón de Plenos de la localidad. El primero de ellos comenzaba con una modificación presupuestaria. Se trata de la iluminación del complejo deportivo Las Viñas de Manilva. El objetivo es tener un menor gasto y contribuir al cuidado del medio ambiente. Además, se mejorará el acceso al recinto. El primer teniente de alcalde y portavoz de Izquierda Unida, Antonio Barragán, se refería en los siguientes términos a este punto. Queremos acometer una obra de este tipo porque, en primer lugar, ya hicimos una mejora en todas las instalaciones municipales, cambiando la luz que había, que eran los halógenos de toda la vida, por LED, porque la eficiencia energética es una cosa que nos preocupa y que no podemos estar contaminando el medio ambiente, en este caso en el impacto lumínico. En el tema del campo municipal de Las Viñas, pues hemos optado por un tipo de iluminación completamente diferente y también adaptada a los tiempos. Primero, porque así cumplimos con el modelo de eficiencia energética, que es lo que vamos buscando, y segundo, que le damos al campo otra visión. Como sabéis, todos los que hemos jugado al fútbol, o que hacemos deporte en este campo maravilloso que tenemos, tenemos cuatro torretas que nos impiden incluso el acceso. Si hubiera algún tipo de problema, porque impide el paso de las ambulancias, queríamos quitar esos hitos que son feísimos y queríamos ya adaptarlo a la nueva normativa. Como ha explicado también los otros compañeros, se hace también, se opta por un doble encendido, uno para entrenamiento y otro para partidos oficiales, y así también con la nueva reforma incluso que queremos acometer a lo largo de estos años de mandato que nos quedan, pues para que todos, incluso equipos de élite, puedan visitarnos y puedan disfrutar de estas instalaciones. En cuanto a la modificación del plan económico-financiero, el responsable de la Delegación de Hacienda, Marcos Ruiz, destacaba la relevancia de tratar asuntos tan destacados como este. Son muchos los asuntos económicos que se están trayendo a pleno, fundamentalmente por parte del equipo de gobierno, de la Arcardía, de la Delegación de Hacienda que yo tengo la responsabilidad en estos momentos de dirigir, pero también el pleno convocado por el Partido Socialista, había puntos económicos que se han tenido que dictaminar en la Comisión Especial de Cuentas, y bueno, se han traído, se han debatido, algunos de ellos no tenían mucho fundamento, otros tenían informe negativo del interventor, que como la mayor parte de la gente sabe, hoy en día todos los asuntos económicos, además de ir a la Comisión Especial de Cuentas, tienen que tener su informe del interventor municipal, que es muy estricto y marca unas reglas cada vez más estrechas, que no se pueden traer propuestas a los plenos, de hacer lo que cada uno le parezca conveniente, sino que tienen que tener un estudio económico y de viabilidad de las propias propuestas, y esto pues no ha sido el caso de hoy, sobre todo con el tema de las plusvalías, que el PSOE traía una propuesta, entendemos que con buena intención y con una motivación social, que es mucho el interés que despierta el tema de las plusvalías hoy en día, a raíz de unas sentencias que ha habido y demás, pero que no tenía informe favorable del interventor, todo lo contrario, tenía un informe bastante negativo, y evidentemente no ha podido prosperar. El plan económico-financiero, que ha sido otro de los puntos de tema económico más importantes, sí llevaba informes favorables, y sí es una necesidad del ayuntamiento hacer este estudio económico-financiero y mandárselo a la Junta de Andalucía, que es el organismo de tutela financiera, y este pues sí que ha sido aprobado, yo creo que sin ningún voto en contra y sin ningún problema. Pero en general, desde luego, cabe destacar que cada vez son más los asuntos económicos que se traen, cada vez la Comisión Especial de Cuenta tiene más peso dentro de los propios plenos, y una muestra de ellos, sí, o los plenos de hoy, y el próximo pleno del mes siguiente, el mes que viene, el próximo pleno ordinario, que también va a tener un gran contenido económico, que por supuesto, al final, como bien se ha comentado, la delegación de Hacienda es el motor económico del ayuntamiento, y para que las cosas funcionen, pues tienen que tener su encaje económico, y en esa línea pues estamos trabajando. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, se refería de la siguiente forma a este asunto. Es un plan de ajuste que llevamos, que es una copia literal de que hicimos para el año pasado, que tengo que decir que el año pasado no se hizo en tiempo y forma, este año sí, el año pasado tuvimos que hacerlo nosotros cuando llegamos, con lo que ya nos penalizaron de la Junta de Andalucía un poco, y nos tiraron de la oreja de decir, oye, no lo había hecho a tiempo, creo que fue el porrogativa del anterior equipo de gobierno, hacerlo una vez que el desequilibrio presupuestario no se dio. Entonces, este año lo traemos en tiempo y forma, se ha aprobado hoy, que no hay ninguna causa, no hay ningún efecto negativo en cuanto a despidos, ni en cuanto a recaudación. El ayuntamiento goza de una buena economía en este caso, tenemos más ingresos que gastos, tenemos un techo de gastos, y estamos recaudando por encima de esos ingresos. Estamos viendo la posibilidad, incluso cuando se pueda, de bajar, seguir bajando los impuestos, a ver en qué situación se queda este año el equilibrio financiero, para, como he bien dicho, seguir ahondando en que los vecinos son los que tienen que ser partícipes de esa rebaja fiscal. También quedó aprobada la ordenanza reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas y autorizaciones para la realización de actividades recreativas y espectáculos públicos ocasionales en Manilva. Este documento, que no existía en el ayuntamiento, no tiene afán recaudatorio, sino que plasma los derechos y deberes de los interesados. El portavoz de Compromiso Manilva, Diego Urieta, señalaba la importancia de este asunto. Me parece que es bueno que vayamos normalizando y regularizando desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista legal, el tener un marco jurídico propio en cuanto a la regularización de lo que son los comercios. Hasta ahora no existía, existe una regulación fiscal que además se va a renovar y existe el compromiso por parte del concejal de comercio de que antes de que finalice el año se va a traer una nueva regulación fiscal para hacer unos valores más acordes a los tiempos actuales y de una forma más racional. Y el punto de hoy, pues bueno, no es una regulación fiscal, no afecta para nada ni lo que es la tasa ni lo que es el impuesto municipal, pero sí de alguna forma se explica en un documento cuáles son los derechos y las obligaciones de los comerciantes. Se cerraba este primer pleno con los votos a favor en este punto del equipo de gobierno, Partido Popular y ASM y la abstención del PSOE. A continuación se llevaba a cabo el segundo pleno extraordinario convocado por el Partido Socialista Obrero Español con mociones institucionales sobre la presencia municipal en actos religiosos, modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto, la puesta en funcionamiento de Maker Manilva, modificación de inversiones presupuestarias, regulación de los medios de comunicación local y propuestas sobre creación de cuatro plazas de policía local. Diego José Jiménez, representante del PSOE, ofrecía ante nuestras cámaras las conclusiones de esta sesión. Nos sorprende que de seis propuestas, seis no del equipo de gobierno. Que se vote no a la ampliación del Pablo Picasso, que se vote no a poner en marcha un taller de impresión en 3D, de cortadoras láser, que pueden dar muchas oportunidades de futuro, no lo entendemos. Vota que no a la creación de cuatro plazas de policía local, la verdad es que no lo entendemos. Parece que el no venía ya predestinado, que las propuestas que trae la oposición hay que rechazarlas por parte del gobierno. Nosotros tenemos una premisa, que es trabajar con la misma seriedad, con el mismo rigor, con la misma profesionalidad que hemos estado en el gobierno. Hacemos también nuestra labor de oposición. Y este derecho de iniciativa lo planteamos como algo positivo para nuestros vecinos y sensato para las arcas municipales. Pero, sorprendentemente, todas han sido rechazadas con el voto de Izquierda Unida y de Compromiso. Nos gustaría también regular la presencia o la posibilidad de que los grupos intervengamos más en los medios. Un medio público, como representa la radiotelevisión o la página web del ayuntamiento o los perfiles de las redes sociales, no deben ser un instrumento de autopropaganda del equipo de gobierno de turno, sino que tienen que ser la expresión de la pluralidad del pleno municipal y que todos los grupos podamos tener nuestro tiempo, nuestro espacio para dar nuestras noticias, para dar nuestras opiniones y que eso no esté al arbitrio o a la decisión del alcalde de turno, sino que ya esté perfectamente regulado. El concejal Diego Urieta, portavoz de Compromiso Manilva, también aludía a esta sesión extraordinaria. El grupo municipal de Compromiso Manilva ha desestimado estas propuestas en muchos casos porque no son competencia municipal, en otros casos porque, aunque sea competencia, no es una incumbencia y en otros casos también porque existen informes de habilitados nacionales que nos dicen que no se pueden aprobar. Quizás sean cuestiones que pueden ser justas o pueden ser razonables, pero evidentemente si un habilitado nacional nos dice que no somos competentes o que existe un marco legal que no ampara la propuesta del Partido Socialista, no podemos votarla. En definitiva, creo que son dos plenos importantes que al final, se aprueben o no se aprueben, creo que se engrandece el municipio de Manilva y en definitiva que tenemos que seguir trabajando en esta órbita y los que somos cargos públicos tenemos que representar a nuestro municipio y sobre todo ser imágenes de comportamiento cívico de cara a ciudadanía. En representación de Izquierda Unida, Antonio Barragán hablaba sobre los asuntos llevados a cabo en este segundo pleno. Son puntos que la verdad es que algunas veces son opiniones personales lo que se pide y otras veces no nos toca a nosotros regularlos porque creo que en el caso del primer punto que se ha sido el que se ha retirado en el tema de regular lo que es el tema de la participación en los eventos o las asociaciones, en este caso en los de las cofradías, yo creo que eso no es una cosa que nos compete a nosotros, le compete a la propia cofradía. Nosotros lo que hacemos, tanto cualquier institución, en este caso el ayuntamiento, lo que hace es engrandecer más y son ellos los que nos piden que nosotros asistamos. No es que nosotros queramos, yo asisto en este caso y hablo por mí, no como representante de Izquierda Unida sino como Antonio Barragán. He tenido la suerte durante 18 años de pertenecer a la cofradía de Manilva y lo que siempre le da ese salto de calidad es la participación de todos los personajes municipales y en este caso no podemos obviar que somos los representantes legales del pueblo de Manilva. El primer edil manilbeño, Mario Jiménez, frente a las cámaras de este medio de comunicación, hacía un balance acerca de esta segunda sesión extraordinaria. En algunos casos no son competencias municipales como la asistencia a los actos religiosos, yo creo, aunque luego se retiró del orden del día, pero hay cosas que no son competencias municipales y que no vamos a entrar desde el ayuntamiento. Creo que hay bastantes problemas que atañan a los vecinos, que sí, que son competencias municipales para estar metiéndonos en sitios que no nos llaman. En cuanto a la tasa de reposición de policía local, creo que es muy claro, ellos querían cuatro policías locales, ahora mismo con la ley no se puede, en el momento que se jubile uno se podrá meter otro, pero ahora mismo es imposible. Entonces, ellos no han querido rectificar su propuesta, creo que tanto el interventor como el secretario lo han dejado bastante claro y no vamos a entrar a valorar en ningún caso este tema. Creo que ha quedado mediadamente claro y bueno, es una cosa muy importante que es el cambio de actitud en cómo se está en el gobierno o se está en la oposición. Hace ocho meses que estaban gobernando el Partido Socialista y no sacaron ese reglamento de participación en cuanto a los medios de comunicación. Para mí es fundamental ese cambio de actitud. Yo sé que está o la oposición está en el gobierno, ahora mismo no hay ninguna traba para que ningún partido pueda ir a la radio y televisión cuando quiera a asimil sus argumentos. Está claro que el gobierno tiene más noticias y nunca va a haber esa censura ni mucho menos. Pero el compromiso de este alcalde y de la delegada de medios de comunicación es sacar ese reglamento cuanto antes. En el mes de agosto se llevará a cabo una sesión ordinaria en el Salón de Plenos municipal.